Hola, ¿cómo estás? Es viernes, soy Dan. Estoy contento porque tuve una semana muy ocupado. Tengo un nuevo proyecto en trabajo y siempre hay muchas cosas que puedo hacer. Esta vez voy a escribir algo en un lenguaje que solía escribir. No es nuevo para mí, pero tengo que recordar el lenguaje un poco porque mi último proyecto fue escrito en un idioma que se llama Go to Google y esta vez voy a usar Java. Pero es un proyecto muy interesante y tengo que aprender algo nuevo. Normalmente trabajo con una base de datos y es lo mismo esta vez, pero es para los científicos y quiero aprender mucho porque es algo muy diferente para mí y para mi equipo también. Y ahora hay mucha motivación porque es siempre interesante cuando tenemos algo diferente. Y sí, la semana fue diferente porque hay muchas cosas sobre el brote en las noticias, en el trabajo, pero este fin de semana no tengo muchos planes. Tengo un portátil y quiero comprar un monitor porque solía tener un iMac y ahora un portátil. Y me gusta el portátil, pero quiero un... Es una pantalla más grande porque mi portátil tiene 16... ¿Es un pulgado? Oh, no sé cómo se dice la distancia en el sistema imperial. No, probablemente no es un pulgado, pero no me acuerdo el nombre. Es 2.5 centímetros más 16. Y voy a buscar hoy en algunas tiendas para un precio bajo poco, pero un monitor con mucha cualidad. ¿Es cualidad? O calidad. Oh, no sé. Y no puedo comprar algo caro. Ok. Hasta mañana.